El juego jugado por Ender Agildiz. Al final del último episodio, Alihan dejó a Zeynep y terminó la relación. Sorprendida por lo que pasó en el nuevo episodio y retorciéndose de amor, la chica acudió a la empresa y renunció, esta vez impidiendo que Alihan Zeynep se fuera. También retrasa al máximo la contratación de nuevos asistentes. No mira la cara de la chica y quiere que ella esté cerca de él. Ha llegado un nuevo director general a la empresa. Un hombre joven y guapo, hermano de la exnovia de Alihan. Ender continúa con sus malas acciones. Hizo un plan traicionero para humillar a Agildiz a los ojos de Alit y lo logró. Envió a Agildiz a la ceremonia de coronación del rey de un país inexistente. También llamó a los periodistas a la puerta del hotel. La niña cayó en desgracia, Alit también se avergonzó y regañó a Agildiz hermosamente. Aprovechando la oportunidad, Zera y Lila también se burlaron de Agildiz. Mientras tanto, Ender usó a Erin para que Alit le comprara una bonita casa. Las alegrías de hermana y hermana se cumplieron. Pero Ender no se conformará con esto, sus ojos están puestos en volver a casa. Mientras tanto, Erin comenzó a estar muy afectado por lo sucedido. Extraña a su madre, no puede aceptar el divorcio, y encima el niño empeoró cuando los niños se burlaban de él en la escuela por el incidente con Agildiz. Se desmayó una noche y lo llevaron de urgencia al hospital. Al día siguiente, el médico dijo que no era un problema físico. Como resultado de la entrevista con el psiquiatra, resultó que la razón era psicológica. El médico dijo que Erin debería pasar más tiempo con su madre y su padre. Alit tuvo que involucrar a Ender en el evento. Por supuesto, el hombre no puede decirle a su hijo por qué él y su madre se divorciaron. Ender también usa muy bien la situación. Finalmente llegó a la casa. Agildiz, que vio a la mujer con su bolso en la mano, se sorprendió. Alihan desapareció para evitar ir al malí de aniversario de su madre. Su hermana mayor armó un escándalo. Hakan y Zeynep salieron a buscarla. La granja vino a la mente de Zeynep. De hecho, Alihan estaba allí. Cuando la migraña de Hakan se apoderó de ellos, no pudieron regresar. Pero Zeynep no tenía intención de quedarse allí. A pesar de la objeción de Alihan, salió a la carretera. Alihan dejó a Zeynep. Al final del último episodio, justo antes de sentarse a la mesa de la boda, Alit le entregó a Yildiz un contrato de matrimonio. Estrella firmó el contrato. La boda tuvo lugar. Mientras Yildiz deambulaba ebria de felicidad y victoria, Zera con celos y envidia, y Ender con sus insidiosas. Como siempre, buscaban una oportunidad para el mal. Ender trató de deprimir a Yildiz apretándola en cada oportunidad. Lo apuñaló en la reunión de la asociación, abofeteando su vulgaridad en la cara. Ender fue al lugar donde cenaron otra noche y enfatizó que el anillo en el dedo de Yildiz era su antiguo anillo. La niña está muy molesta. Alit dijo que este anillo es una reliquia familiar, así que lo usó después de Ender. Los males de Ender no terminaron ahí. Resulta que las madres de Yildiz y Zeynep eran adivinas, ella aprendió esto y lo usó como carta de triunfo contra las chicas. Tanto Yildiz como Zeynep estaban muy molestas, culparon a su madre. Si bien todo iba bien entre Zeynep y Alihan, sucedió algo que puso todo patas arriba. Alihan le compró un anillo a Zeynep, se iban a encontrar por la noche. El amigo de Alihan vino y, sin saberlo, arruinó todo. Espero que te cases con Zeynep y tengas un matrimonio feliz como el de tus padres, dijo. Estas palabras del niño le recordaron sinceramente a Alihan un recuerdo que había ocultado a todos. Probablemente fue un caso de trampa. Y terminó con la creencia de Alihan en las relaciones y su confianza en las mujeres, lo que lo convirtió en un hombre tan frío y distante. Mientras tanto, nos enteramos de que Alihan tiene una enfermedad mental tipo ataque de pánico. Renunció a Alihan, renunció a esta relación, renunció a Zeynep. Y dejó a Zeynep. Te tengo, y su entusiasmo se ha ido. Todo ha terminado. Dijo que no soy una persona de relaciones, que no me gusta este tipo. Dijo que no lo amaba, que era solo una relación temporal. Y que todo había terminado y ella le cerró la puerta en la cara. Está devastada, niña. El movimiento de Alit que sorprendió a Yildiz. Todo va como lo planeó Yildiz. Al final del último episodio, Alit le había propuesto matrimonio a Yildiz. Estrella estuvo de acuerdo. Alit vuela feliz. Zeynep, por otro lado, primero recibió la decisión de su hermana con una gran reacción. Dudaba mucho al contarle esta situación a Alihan. Afortunadamente, Alihan, para su sorpresa, no se lo tomó tan mal como esperaba. Pero no había signos de interrogación en su mente. Alit llevó a Yildiz a casa para que conociera a sus hijos. Las niñas fueron cautelosas, pero Erim es una futura madre amorosa. Yildiz deslumbró a Alit ofreciéndole firmar un contrato de matrimonio, ganándose su confianza. Alit, por otro lado, quedó impresionado por el movimiento de Yildiz y les contó a sus hijos sobre esta situación. La hija mayor de Alit, Sera, ha caído en la trampa de la exnovia de Ender. Alit probablemente se volverá loco cuando se entere de la situación. Ender, por otro lado, continúa con su insidiosidad. Al enterarse de que Alit se iba a casar, se molestó mucho, pero no dejó de intentarlo. Llamó a la ex esposa de Alit, la madre de Lila, para hablar y se ofreció a cooperar. Cuando Alit fue al lanzamiento de su amigo Osman Bey y vio que Ender también estaba involucrado, se fue apresuradamente sin dar color a los miembros de la prensa. Asaltó el ensayo del vestido de novia de Zeynep, trató de intimidar a la niña y desmoralizarla. Ella tiró de su vestido de novia o algo así. Zeynep se tomó unos días libres del trabajo para ayudar a su hermana con los preparativos de su boda. Las niñas llamaron a su madre, ella vino. Asuman es una mujer interesante. Es una mujer materialista y sin tacto que no ha tenido mucho de su sentimiento maternal. Por lo tanto, quedó claro por quién se sentía atraída Gildiz, que es una amante rica de los maridos. Pero Zeynep no tiene nada que ver con su madre. A su madre tampoco le gusta. El día de la boda ha llegado. La estrella estaba preparada, estaba muy hermosa con su vestido de novia. Muy feliz, muy emocionada. Alit vino y le dijo lindas palabras a su futura esposa. Luego puso el contrato de matrimonio que había preparado sobre la mesa. Tenías razón, querida, nunca había pensado en el contrato de matrimonio. Si te sientes incómoda, puedes firmarlo, dijo, y le tendió la pluma.